Ey yo, guacha, escucha perro, como lo reviento a la verga, como me aviento y me enfleto pa' estos pendejos Corre, caíle, caíle, pa' que vean, déjate si manca erra Va a haber chispa la banda, ya se la sabe me vale verga, solo ando por la madrugada Por la madrugada, así yo me aferro, a lo que quiero, déjale verga, yo busco el dinero Cash, 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 venga que truena ma' chill, la chupa y yo sigo en el ring Déjale verga, si por, por, la noche si volvete el pelo, ya saben que tranza me dijo mi abuelo Si yo sigo sin todos los consejos, no soy pendejo, y desde ese día tengo reflejos Ah, está de mis compas Simón, me grito apunte, la neta Simón, al rato se voltean Por eso cuantos compas ya no están vivos, porque la neta yo he sido crecido En el barrio entre puro bandido, ya se la sabe la finanza y yo me la sé ¿Cómo la ve? Ando zumbando, aquí DJ, aquí DJ perro Yo les digo con los líos en el fuego, la neta guachaza, puro nocturno, puro negro Simón de Estelaredo, ya saben que escapa gente, la neta ni se siente cuando entras este ambiente La neta, puro zapato, se mira en su amor la avenida, ya se la saben, puro loco bien Suicida, que no tiene ya salida, en el barrio la neta, ya saben que tanza perfumo, ya se la saben Ponto el cuarto de humo, lo tengo Simón, aquí está bien cabrón La mota que yo consigo, la mota que yo consigo Yo sigo en la calle sin más de bandido, en la calle no me han podido bajar Siempre le canto, no me hallo que va, ya se la saben, no me voy a parar Siempre le canto, ya se la saben, que yo no me paso curado de espanto Ya se la saben, que ando por ahí, que ando por ahí No se me ha hecho ganar, porque la neta lo voy a ganar Me he visto normal, siempre tranqui, ya se la saben, que nunca paniqui Ya se la saben, me miran bien riquis, que parezco yo hasta miki Pero nada perro de verga Deja que reviente la puta bocina, la puta bocina Puro locote se mira, puro locote se mira No tienen salida, no tienen salida No tienen canalizativa, ya se la saben, nos miran pa' arriba Siempre pa' arriba, nada pa' bajo Ya se la saben, curado de espanto Ya se la saben, que ando por ahí, que ando por ahí Ya saben, que ando por ahí, que ando por acá Quédale pa' acá, si quiere comprobar, por ahí, J2K Me miran flackeando, ya se la saben, rayado en el brazo Ya se la saben, simón, ando con el notas, cabrón Hacer que se para la lumbre Ya se la saben, simón, de costumbre Ya se la saben, simón, de la vieja, también de la nueva, perro También de la nueva, perro De la nueva, perro Si le reviento en su madre, culero El doble, vaso, bien lleno Deja que suene, perro, pa' que lo escuchen Ja, 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 ja Gracias por ver el video.